¿Qué es la fortaleza de las debilidades? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo lo venimos haciendo? ¿Qué políticas públicas se han tomado por parte no solo de la federación sino también y muy importante con los estados para atender un tema tan delicado como es el secuestro? La Coordinación Nacional Antisecuestro a mi cargo ha tenido como misión principalmente coordinar los esfuerzos desde el gobierno federal para atender de una manera uniforme y homologada el trabajo de investigación, por supuesto de persecución y de sanción al delito de secuestro. Incluye entonces el trabajo no solo de investigación por parte de las procuradurías y fiscalías del país sino también el trabajo de los operadores dentro del sistema, del poder judicial, de saber qué hay en materia de criterios respecto de la comisión del delito, del criterio que se ha aplicado para el uso de las herramientas tecnológicas. Hoy nos encontramos ante un sistema verdaderamente garantista que sí es no una limitante de ninguna manera, es una manera en que nos tenemos que enfrentar al trabajo con transparencia. Yo los invito a que sigan participando en el foro y agradezco por supuesto la invitación de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias.